el caballero cual es que le robaron a este el primer becker en mi casa a muchos de ellos se metieron y entraron a mi casa me llevaron el botón entraba a mi habitación cuando yo estaba dormiendo me llevaron mi cartera y también introdujeron un frisico que mi mamá tiene que tiene pertenencia, tiene paleta y yo vine a poner la denuncia el estimado económicamente no, no, no se decir el motor yo di 18 mil pesos puede hacer mucho pero sobre el celular tiene un precio de 6 mil pesos y la marca del celular la marca, no recuerdo pero la marca reconocida y la marca del motor en qué lugar pasó esto señor en Vista del Valle en la calle Maluca Valle justa ¿cuándo? eso sucedió en el transcurso de las 3 de la mañana ¿del día? de la mañana ¿del día de hoy? del día de hoy ¿cómo está la delincuencia para esa zona de Vista del Valle? bueno, aparentemente no porque el primer bebé que pasa en mi casa por ahí no se cuenta en el carro de Valle inclusive yo hay más cosas por ahí yo no sé qué raro no se la llevaron porque no se cuenta mucho de los valores por ahí y no sospecha específicamente de alguien en la zona no sospecha no sospecho de nadie no sospecho de nadie ¿y qué le pide usted aquí al Ministerio Público? yo vine a poner su reconocimiento a ellos porque también están mis documentos que están traviados también mis cédulas sus documentos se los llevaron su cartera y hay otra cédula de un señor que me la dio para ir a buscar un envío de un dinero que me iba a mandar ¿qué tipo de documentos le llevaron? mi cédula y una copia de los papeles de motor y tarjeta de solidaridad y mi seguro médico también seguro y las cédulas de otra persona ajá sí ¿a nombre de quién a nombre de quién estaban esos documentos? menciónalo por aquí tal vez alguien nos lo devuelve bueno los papeles los daban un envío porque el papel el motor yo lo compré a nombre de otra persona sí el nombre de usted señor Amado García la señora Amado García